bueno entonces empezamos aquí un vídeo con respecto a durman ariel y la mera neta pues yo si vine con la ilusión de verlo de platicar con él para ustedes e interactuar para que el público lo vea también pero no va a ser posible ya me negaron todo nuevamente va ustedes y la mera neta si quisiera como arreglar algunas cosas que en un hospital o con quien se hable a ustedes porque no de verdad que uno lo hace con el afán de apoyarlo y conseguir apoyo para él pero no no se puede más pero ustedes me informó la tía que está ahí arriba y que ya los regañaron por tanto preguntar a ustedes y pues ni modo hay que aceptarlo mucha gente se está acercando aquí a ustedes a un hospital a este hospital perdón no saben la cantidad de enfermos que hay pero ni modo que le podemos hacer y es lo que toca a ustedes no sé yo sé que hay muchos que no conocen de este caso pero vieron de que él es un muchacho que está sufriendo mucho la enfermedad que tiene se llama tuberculosis bovina y no va para terminar este este año creo que va a pasar aquí en el hospital su estado pues de una u otra manera va mejorando pero le falta bastante todavía le falta bastante y yo sí me siento triste no sé me siento decepcionado ustedes porque ya habíamos quedado con él que íbamos a platicar y verdad ustedes y saben que entre jóvenes a veces nos entendemos más allá de la grabación yo siempre voy y platico con los pacientes va pero no se puede salir a ustedes así es como se ve aquí en las afueras del hospital muy peligroso por cierto entonces así es como está aquí a las afueras del hospital pero ustedes al parecer pues trajeron una persona comería de bala no para informar lo de que logramos conseguir ahí una persona que nos hiciera el favor y al parecer si vamos a poder ver a durman dale durman que cambiado estamos puchico en tu rostro se ve ya más más vivito la buenos ojalá y pronto regreses a la casa ya había sentido que no lo ha pasado mira que hicimos lo posible para venir ella salió como a la una y media de su casa yo a las dos cabal pero ya a las cinco y media ya estábamos aquí yo creo que habíamos estado como a las cuatro y media porque pero como paramos por allá es un rato parado sí pues está bien vos tenés metido un montón de cosas mano a tener ahí donde te meten la comida a la gran voz lo que te van a hacer ahorita es un examen del corazón para ver cómo cómo estás aún esa es un examen muy muy complejo a vos o sea bastante o sea que te tiene que verte todo lo que tenga que ver con el corazón no es un simple examen como los que hacen de a vos y ahí creo que para ver cómo está tu corazón y ahí de repente te van a operar nuevamente pero ya te puede andar de alto al menos fue la información que recibí verdad o sea no quieren como someterte sin saber el estado de tu corazón o sea en qué estado está y qué tanto eso es capaz de resistir va ajá no sé si a vos se han comentado eso no 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 te comentan nadie no no pues si vos durman cómo te la has pasado en estos días pues más o menos ahí echándole ganas de comida cómo te han tratado eh pues dicen que antes estaba bajo de potasio no sé dicen que ahorita ya como como cada rato me da hambre verdad como la comida que me dan ahí y ahí es decir que que mando a comprar a sus panes con jamón así como estoy comiendo cada rato pero ya te autorizaron comer eso sí oh ajá si va a vos si mando a comprar así comida extra dicen que ya voy subiendo un poco más de peso ajá como cuántas libras pesas ahorita no sabes pues no sé la verdad a menos de cien vos ajá pero ya puedes caminar te puedes bañar solo o no bañarme solo sí pero caminar así solo no todavía no perdés fuerza en las piernas sí oh está bueno vos y estar lejos de tu casa es difícil vos sí a la ya quisieras estar allá sí cabal está bien ah pero no sé si te acordabas cuando te encontramos vos ni hablar podías sí sí ¿se acuerda cuando? ajá cuando entraste a la última a la última cirugía al cuando te había como reventado a vos ya ni podías hablar ya ni te acordás de todo eso o sí un poquito un poquito sí ya se me va olvidando ya está bien fíjate que aquí hay mucha gente fíjate vos de que está orando por vos hay mucha gente increíble pero a través de los videos la gente ha estado como hasta hacen cadena de oración por tu persona va vos y a veces me llaman y todo pues ahí nos unimos ajá hay muchas iglesias también que ayunaron por vos no sé si tienes algunas palabras para esas personas a que les agradezco mucho por el apoyo por las oraciones que han estado haciendo por mí gracias a todo eso yo me he estado recuperando sí sí fíjate que te queremos dar la noticia a vos de que hay un terrenito y primeramente Dios cuando salgas de acá de una vez solo a firmar ahí tu terrenito solo para vos ¿verdad? sí no sé si ya te habían comentado sí ya me habían comentado pero como yo dije tal vez mentira porque don Nelson no me ha dicho nada no sí sí fíjate que allá el terreno pues eran para otras personas para vos pero como no lo no se quisieron pasar yo creo que vos sos la persona indicada para ocuparlo ajá y después de repente se te hace tu casita no sé si querés ah bien yo contento ah sí 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 ya tu tía ya fue a ver va sí sí o sea que primeramente Dios echarle ganas saliendo de aquí te vas con casa propia de una vez sí ¿verdad? ah está bueno vos sí sí ha sido mi sueño de hace bastante ¿ah sí? tener mi terrenito tener un terrenito y está grande ni grande ni pequeño pero bien dos casitas caben ahí desahogadas ¿verdad? está más grande que el terreno donde me desahogado o sea donde mierda está más grande ajá nunca vimos tus piernas no sé cómo están pero sí fíjate que hubo un momento que sí te miré más delgado yo siento que sí está más estás llamando como carne vos sí ajá puchigado pero sí cuando veniste así no estabas delgado delgado ¿y te asustaste cuando te viste o no? sí ¿qué fue lo que te hicieron? nomás llegaste aquí ¿no te acuerdas? de primero me metieron a la sala de cirugía ajá y después ya cuando desperté ya ya estaba con la máquina de laís aquí en el estómago ajá y todavía tenías esa esa esponja que te dividí una piel con otra piel ¿no? no ahorita estoy ¿ya te la quitaron? ajá ¿y las bolsas que tenías? también ya me las quitaron ¿ah pero todavía no haces popó? no por ¿y cómo haces para sacar lo que lo que te comes? ah por el intestino me sale ah te sale ahí ajá ajá oh sí pues ¿pero no te tienen bolsa entonces? no porque por ahí no hago nada porque no me llega la comida hasta allí oh sí pues ¿pero si te llenas y todo el rollo o no? pues en el ratito sí me lleno pero después tengo hambre otra vez oh por eso es que cada rato me agarra hambre sí pues ¿cuántos meses lleva aquí? cuatro va cuatro no a la gran voz ¿ya te aburriste estar en esa cama o? sí aburre sí pues ¿pero no sé que tenía novia o te la hubiera mostrado? no oh sí pues en busca santa dice hay alguno por ahí no te creo sí no cuesta vos sí cuesta sí decir que el camino ya medio lo habilitaron va que se acuerda que estaba cerrado no sé si supiste vos sí por los derrumbes y todo eso ¿y quién fue el que te cortó el pelo vos? ¿cómo fue que llegaron a la decisión? a los enfermeros ¿ni sentiste? bien o sea un día me me dijeron que me iban a levantar de cama yo estuve de acuerdo y cuando sentí la máquina a la gran ajá ¿y tus uñas vos? ya me las quitaron por segunda vez a la gran voz ¿y cuántos meses o años las tenías sin cortar? tal vez dos meses ¿dos meses? no hombre tan luego vos sí a la gran está bien vos pero no pasa nada tranquilo ajá ¿y qué es lo que te dan de comer de parte del hospital? a varias cosas como espagueti huevo hay veces que me dan este un montón de cosas ahí pero lo que no me dan son frijoles también me dan arroz me dan arroz ajá o ¿sabes lo más suavecito a vos? sí o está bien ojalá y todo salga bien vos yo pienso que ya saliste de de esta vos ajá primeramente Dios vamos mira ahí vamos conociendo la ciudad capital mira sí caballo pero sí no lo quería conocer de esta manera pero ahí vamos ajá y fíjate que no hay forma de de pasarte una privado de verdad yo porque me llamaron y hablé como una hora y le dijimos que se había opción le dijeron que no vamos porque ellos mismos te buscan por ejemplo donde vamos es una privada pero solo para hacerte examen y les pregunté si existía una posibilidad de tenerte en una privada vamos de repente uno dice de repente agilizar o de repente que tengas más visitas más cómodos más cercanos pero dijeron que habían buscado un hospital a nivel nacional porque es un tratamiento muy serio que vos llevas y dijeron que no había o sea dijeron que si existía la posibilidad pues claro vamos porque para ellos mejor o sea una camilla menos vamos si viene alguien más la ocupa pero en el sentido que la buscaron y no la encontraron solo ahí donde estás y la otra cosa sería el Roosevelt Pro todo da la misma cosa ajá ajá no se puede dar a conocer mucho vos por temas de políticas del hospital pero si me dijo que te habían puesto una tele pero no sé que tan cierto sea si ahí está la tele pero no estaba cuando vos llegaste no cuando yo llegué no ajá hace poquito la pusieron hace como 20 días algo ajá si también me contaron que te desesperas mucho como te desesperas mucho si ajá 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 no es normal fíjate vos yo lo entiendo que el otro paciente que tenía el caso similar también vos desesperado pero es por lo mismo vos por el estrés o sea es algo que se acumula y ya quieres irte a casa ya no quieres estar ahí pero que le puede hacer uno ajá ajá sí vos bueno y modo ahí la familia en la casa te ha estado esperando va Roxana sí ajá con Ánsia y tu tía mira muy feliz de venirte a ver bien está bien entonces mis amigos así es como vamos dando a conocer nuevamente y por primera vez después de todo aquí viendo a Durman físicamente y para que ustedes lo vean también verdad ustedes ahí sigue para adelante y como decimos toda persona que pueda donar y orar por él pues muchas gracias va y para decirte a vos Durman de que después de este examen hay otros va pero van a esperar que salga esto para evaluarlo y ahí te van a mandar a hacer otros verdad que no es la primera vez que vas a salir ajá ahí espero y todo salga bien man man ¡Gracias!